Camada la Nubal Camila Edwin García y a su esposa Cristina Arguelles Quienes nos hacen el honor hoy De apoyarnos con nuestra princesa Reina Camila Alexandra, fuerte el aplauso para ella Fuerte el aplauso para ella, claro que sí Vamos a concederle el uso de la palabra A nuestro presi, por favor Muchas gracias, pues muy buenas noches Tengan todos ustedes Hoy nos sentimos muy contentos De poder participar Aquí coronando a nuestra Bella Reina de Carnaval De la Camada La Nueva Y bueno, pues muy contentos de poder Saludarles y que bueno, que sigan Disfrutando de estas tradiciones Que año con año, pues siempre Vemos que va creciendo Aquí esta Camada y nos da mucho gusto Felicidades a todos, vamos a ser muy Breves porque lo que venimos es A divertirnos, a que ustedes disfruten De esta feria, de esta fiesta De Carnaval, felicidades a todos Y muy buenas Muy buenas tardes, gracias A los papás de la pequeña A Cris, al Doc Muchas gracias Doc, también muchas felicidades Y bueno, pues felicidades También a la pequeña Camila Muchas gracias, que tengan bonita noche Que se sigan divirtiendo La foto del recuerdo Claro que sí, para la foto del recuerdo Fuerte el aplauso Buenas O , le Gracias por ver el video.